El hombre se acerca a la cabina. ¿Y qué pasa? ¿La mata? No, no sé. Ah, bueno. Pensé que tenías algo armado. Hace como tres meses que me vení jodiendo con que querés que yo sea la actriz. Que sí, sos perfecta para ese personaje. Pero ese personaje no se va a quedar sentado esperando a que le inventen algo para decir. No, claro. Una biblioteca. Dios mío, no asusta a nadie este lugar. Chiquita, chiquita, chiquita. Chiquita, no llores. No llores. Claramente. Claramente. El cine no es lo que yo. ¿Y qué tiene de malo, eh? Nada. ¡Exacto! No tiene nada de malo. Un poquito. Un poquito me interesó, pero...